Tango en Punta Y el primer festival de tango del mundo que tiene inclusión para chicos con síndrome de Down Estamos en el segundo día del festival Tenemos conciertos y milongas Esta fue la milonga en la playa De noche sigue en el salón Y bueno Y bueno, es la primera vez, la primera edición que se hace Y ya estamos muy muy contentos por la convocatoria que hemos tenido Y la respuesta de la gente y el entusiasmo de la gente con el proyecto La verdad que estamos sorprendidos porque hemos convocado gente de muchas partes del mundo Tenemos por ejemplo gente de Rusia, de Siberia, de Islandia, de Rumania, de Hungría De Alemania, de Austria, de Italia, de Brasil O sea, la verdad que ha traspasado las fronteras del Mercosur, por decirlo así Estamos encantados con este emprendimiento que no lo habíamos visto nunca realmente Me parece muy buena, está muy buena Máxima para la gente ya un poco entrada en años como nosotros también Y el entusiasmo también que tiene la gente joven en esto Es muy importante, es muy lindo Muy buena propuesta, muy buena idea Lo felicito, está todo muy lindo Estamos de Austria Y estamos aquí para ver nuestra hija Andrea Que está organizando este festival Así que nos gusta mucho Nos gusta mucho Nos gusta mucho Nos gusta mucho Nos gusta especialmente Tango shows Y todo el entango Con los niños de Down syndrome Bueno, felices de que esté funcionando Y con muchas ganas de repetirlo Así que dentro de poco vamos a anunciar cuándo es la segunda edición Muchas gracias Muchas gracias por todo Música 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 Gracias.